Mañana salgo a Argentina a primera hora. Y necesito que tú vengas conmigo. En medio de tanto dolor... ¡Por favor a mí, Johnny! ¡Por favor! De tanto oportunismo... Matías, su papá acaba de morir. Y le estás sacando provecho. ¿No te das cuenta, Cassandra? Claramente no. Nada que ver. ¿Dónde están las pruebas que Mario le entregó a Johnny? Igual Johnny no debe haber tenido tiempo de mostrárselos a nadie. ¿Y qué pasa si alguien los encuentra? En un cajón. El hijo de Johnny, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Devis tomará las riendas de su familia. Les prometo... ...que los voy a traer de vuelta. A los dos. Tu nombre y el mío. Hoy, inmediatamente después. Al fondo y sitio por América.